¡Eh! ¡Ayúdenme! Ahórrate el llanto, Brooke. Tenemos que hablar. ¿No te mencionó que tiene novia? Yo quiero que sepas que no tenía idea de que planeaba cancelar Londres por mí. Hay una caja fuerte en la alcoba de mi mamá. Adentro había una nota con este número de teléfono. No es un teléfono normal. Es un raro dispositivo que encontré en su bolso. Algo está ocurriendo. Tenemos que descubrir qué es. ¿Ves que Brooke ya lo vio? ¡Brooke! Al día que Brooke desapareció, ¿en dónde estuvo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No sabes mucho sobre tu mamá, ¿verdad? Y al parecer tú tampoco sobre la tuya. Daniel cometió un grave error. Ella no soportaba a Daniel y de repente muere por él. ¿Qué? ¿No puedo cambiar de opinión? Además, tu mamá opina como yo. Tu mamá fue una mujer maravillosa y un adueño en el libro. Mi mamá está viva y bien, pero no puedo ni siquiera mirarlo a los ojos. ¿Recuerdas que solía enojarme mucho con papá cuando hablaba de mamá como si continuara con vida? Quizás él tenga razón. Quizás él tenga razón.